Bueno, es un honor para el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid colaborar en la presentación de los 20 años del curso de teoría feminista, uno de los cursos estrella de nuestro instituto y que ya se llama el buque insignia, que no sabemos cuál de las miembros lo acuñó, pero bueno, es el buque insignia del instituto. Celia, como sabéis, fue la primera directora de un instituto que fue forjado por un grupo de mujeres hace 21 años, este año, que se atrevieron a pensar en femenino y desde el punto de vista feminista y a introducir la igualdad en una universidad que hace 20 años, a comienzos de los años 90, se atrevía levemente a introducir los modos democráticos y en ese sentido este grupo de mujeres, entre las que se encontraba Gloria Nielfa, Mari Carmen García Nieto, Cristina Segura, Concha Fagoaga, pensaron que la democracia no podía ser democracia si no era en igualdad. Celia no dudó un momento en asumir los retos de dirigir nuestro instituto y el término feminista que aparece en el nombre de nuestro instituto es una de las características que nos identifica y se le debe a ella. Yo creo que en el panorama nacional es el único, ¿no?, de los pocos que se identifica como un instituto de investigaciones feministas. Desde hace 20 años, un poco más que la existencia del curso que ahora celebramos, el instituto se ha ido nutriendo de personas, ideas y proyectos y hemos ido renovando las generaciones. Celia supo transmitirnos el modo en el que, como ella, concebimos el feminismo, como pensar, como decía Ana, analizar y reflexionar, unido indisolublemente a un proyecto social y político, es decir, un pensamiento encarnado en una acción. Un pensar que, como ella señalaba el año pasado, cuando celebrábamos el 20 aniversario y le hacíamos un homenaje y a Cuñavia y editábamos un libro, Luisa Posada y yo, con más de 25 participaciones, yo creo, en el de pensar con Celia Morós, le hacíamos el homenaje que desde el instituto nos parecía que era el que teníamos que hacer. Y cuando ella hablaba, decía, parafraseando a Spinoza, que también se piensa con los afectos. Y yo creo que esta es una prueba de ello. Yo, como muchas otras, también fui alumna a la primera promoción del curso de teoría feminista, que en aquel entonces se llamaba Feminismo e Ilustración, en su primera convocatoria. Y recuerdo, y lo señalaba en el libro que editamos el año pasado, como, bueno, pues al igual que ella, yo salía a veces muy deprimida de los cursos, y mirando a los viejarros del suelo y pensando cómo Celia podía tener ese ánimo con lo deprimida que me quedaba yo después de que revisaba a todos los autores. Y entonces veíamos a, pues yo que sé, a Rousseau y decía, y Rousseau era esto, o sea, a mí no era esto lo que me habían contado. Y entonces, bueno, a veces me dejaba estupefacta, yo creo que debía haber dos veces la boca en el curso de Feminismo e Ilustración. Y la verdad es que una de las cosas que ya no lo digo como directora del Instituto de Investigaciones Feministas, sino como profesora universitaria, es que para mí ella, además de todo lo que yo aprendí en aquel curso, en aquel largo curso de seminario e ilustración, que nos dejaba todas extenuadas y ella crecía a medida que nosotros la dirigíamos, fue un nuevo modelo de profesora universitaria que yo jamás había visto durante mi carrera. Es decir, para mí, y eso sí que es ver el ejercicio de la genealogía encarnada, como decía Ana, era ver, bueno, un modelo a seguir en el sentido de que podían existir profesoras en la universidad que unieran pensamiento y valentía intelectual, que unieran rigor intelectual absoluto. Yo muchas veces la comparaba con una microcirujana o con una patóloga que sacaba los tumores y parecía que caía la sangre de cada análisis que ella hacía, pero a la vez que, bueno, para mí se convertía en que era posible ser profesora universitaria como ella, porque me lo estaba demostrando, a la vez era un ejemplo de respeto. Es decir, ella misma, cuando traía a las distintas invitadas que pasaron por el curso, era un ejemplo de respeto entre mujeres, que yo tampoco había visto, a lo mejor porque había pocas mujeres en la carrera que yo hice, pero era un ejemplo de respeto y de enriquecimiento mutuo, y creo que eso también es genealogía, y son cosas que nosotras, las nuevas generaciones, hemos heredado, y también de respeto hacia las alumnas. Yo creo que pocas veces me he encontrado a una persona que nos animara dentro de nosotras, que nos sentíamos, o yo por lo menos, absolutamente, que cada vez más ignorante a medida que pasaban los cursos como ella, justamente lo que hacía era sacar lo mejor que teníamos y animarnos a analizar. Entonces, yo creo que esas tres cosas, ese ejemplo de que puede existir una intelectual y una profesora, y teníamos una trayectoria, un vínculo que podía servirnos de ayuda en nuestra trayectoria personal, el respeto y la solidaridad entre mujeres, y el respeto académico, y además el animar también a las alumnas, ha sido tres elementos que para mí han sido personalmente muy importantes. Esa valentía intelectual que nos hacía, yo creo, que nos hacía hace 20 años y nos hace ahora, por lo que ella decía, emocionarnos ante el saber que se nos había ocultado durante tanto tiempo, y sobre todo, bueno, un conocimiento que podíamos aplicar y que de hecho seguimos aplicando. Nada más. Muchas gracias por su lado. Gracias. 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 Gracias.